Bueno, y cuéntame, ¿has tenido muchas citas en la aplicación? No te preocupes, yo ya lo recojo. Ay, muchas gracias. El plan está saliendo a la perfección. Sí, sí, solo tengo que esperar a que se duerma. Le voy a quitar todo. A juzgar, porque como se viste, tiene muchísimo efectivo. No deberíamos perder más el tiempo y deberíamos subir a tu habitación. ¿Por qué doní contigo? Hola. Hola, ¿qué tal? Siéntate. Gracias. Perdón, se me hizo un poco tarde. Un poco, si habíamos quedado ayer. No, es mentira, estoy bromeando. Ah, qué chistoso. Bueno, es un placer conocerte. Igualmente. No te preocupes, yo ya lo recojo. Ay, muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias. ¿Puedo pedir otro, eh? Gracias, sí. Bueno, hagamos un brindis por la cena. Salud. Salud. Bueno, y cuéntame, ¿has tenido muchas citas en la aplicación? Ya, pues la verdad, es mi primera cita. Entonces, sí, estoy un poco nervioso. Ay, también es mi primera cita. ¿No? Tenemos eso en común, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué signos odian, Alex? Creo que soy Leo, si no me equivoco. ¿En serio? Yo soy Yari, somos súper compatibles. ¡Guau! Sí, somos como Bonnie y Clyde. Como Jay-Z y Beyoncé. Como Johnny Deere y Amber Heard. Tal vez esos últimos no. No. Buenas. Gracias. Gracias. Señorita, veo que su collar está muy bonito. Es bañado en oro, ¿verdad? Ah, no, es oro puro. Pero muchas gracias. A su servicio. Oro puro, ¿eh? Debe ser muy costoso. ¿A quién tuviste que hacerle daño para conseguirlo? Es broma, perdón. Es que estoy... Perdón. Me pongo nervioso y comienzo a hacer chistes. Lo siento, perdón. Tengo vergüenza. No, no te preocupes. Mira, yo voy al baño un rato, ¿sí? Ya voy. Está bien. Vigo. Sí, ahora solo falta subir a su habitación. Sí, el plan está saliendo a la perfección. Sí, sí, solo tengo que esperar a que se duerma. ¿Qué será? Unas tres horas puede hacer efecto. Sí, sí, sí. Espera un momento. ¡Mesero! ¡Mesero! Dígame, señor. Habíamos pedido unas entradas. ¿Tal vez ya están? Ah, sí. En tres minutos están listas. Ya le traigo, ¿sí? Disculpe. Gracias, gracias. Le voy a quitar todo. A juzgar por cómo se viste, tiene muchísimo efectivo. ¿Qué te decía? Sí, sí, sí. Oye, gracias, amigo. Tus cosas me vinieron genial. Sí. Incluso hasta cuando le robo ese collar, o pagártelas. Sí. Sí, su reloj se ve súper costoso. Ya sabes que tengo muy buena fe en estas cosas. Bueno, voy a volver con mi pombo. Hablámoslo hasta tarde, ¿sí? Chao. Te llamo después. Bueno, hablé con mi astróloga y no sabes lo que me dijo de ti. ¿Qué? ¿Que tengo dos hijos? Porque eso es mentira. Y así como eso, hay muchas cosas que dice la gente que son mentiras sobre mí. No, 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 nada de eso, no. Me dijo que no deberíamos perder más el tiempo y deberíamos subir a tu habitación. ¿A mi habitación? Sí, ahora. Amo la astrología. Vamos. Joven, 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 ya tengo sus entradas listas. Sí, lo que pasa es que ya nada más quiero. ¿Y quién me va a pagar la cuenta? ¿Y quién me va a pagar la cuenta? No sé, mándala a la habitación 307. Ok. Eh, joven. Sí, yo sé. Pero no tengo ahora, ¿sí? Para la próxima. Ok. Por Dios, estás tan hermosa. Espera, voy a poner música, ¿sí? De verdad que te ves tan seca. Que te ves. Te ves. Ay, por fin. Pensé que nunca se iba a desmayar. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué dormí contigo? ¿Por qué me dormí? El somnífero era para ti, no para mí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿No funcionó efectivamente? Claro que funcionó, pero después del mío. ¿El tuyo? Ah, claro. Sí, somos compañeros, ¿ah? Supongo que sí. ¿Dónde está mi...? ¡Me lo robaste! Ay, no puede ser. ¿Dónde está mi collar? Ah, ya sé. Te despertaste más pronto, me lo robaste y ahora finge ser la víctima, ¿no? ¿Perdón? Mira, ¿sabes qué? Reviso tu bolso, tu revisa, el mío y vemos quién es el verdadero estafador aquí. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Te gusta Star Wars? Sí, me encanta. Aunque no me he visto en la última trilogía. No, la última es la mejor. En la última película pasé... Ay, no, sin spoiler. Está bien. Ay, sabía que te habías robado mis audífonos. Pues estamos a mano porque tú también te robaste los míos. Esos son de cable, ¿para qué los quiero? Ya sé lo que pasó. Alguien nos robó. ¿Qué? Mira. ¿Qué dice? Queridos estafadores, buenos días. Como dormían muy plácidamente, no quise despertarlos. Espero que se sientan tan mal como todas sus víctimas. ¿Cómo puedes hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Esperas a alguien? Mi idiota, esta es tu habitación. Sí, es cierto. ¿Y llamaste a la policía? Yo también soy estafadora, no. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Cómo está, joven? ¿Su desayuno? No pedimos desayuno. Bien incluido. Ok, ya. Muchas gracias. Gracias. Lo apreciamos mucho. Hasta luego. Eh, joven. Sí, la propiedad, mira, ahora no tengo, ¿sí? Pero para la próxima, te lo juro, te lo juro. Pero, joven. Te lo juro. Bueno. Adiós, amigo. Actúa con maldad y te irá mal, no importa de qué manera, pero siempre habrá la justicia para quienes quieren hacer el daño al mundo. Recuerda, todo lo que haces se te regresa. Piensa bien lo que vas a hacer y sea una persona llena de amor para todos a tu alrededor. ¿Por qué? No, no.